Desde Uruguay un gran saludo para la página del Cienciano Si se puede y un abrazo de gol para vos Tío Pollito de tu amigo Loco Martínez ¿Dónde está la... Olvera Arrancar el loquito Se descuelga Mauricio Martínez Va a ir a la marca Margarito Quería pasar por el medio, más corazón dice el loco, ¿no? Normalmente cuando hay los cambios siempre el que entra, entra a dirigir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Porque cambia toda la estructura de juego, tú vas al medio, ¿no? Entonces en el trámite que él está llegando a su puesto de lateral izquierdo Ahí es donde se aviva Cristian García, ¿no? Y ese que mete el centro, un centro preciso Pues que yo creo que, bueno, el loco Martínez hizo dos goles, ¿ves? El de Cristal y el de Melgar, que lo hizo igualito Pero yo creo que en su vida imaginó hacer un gol, el gol de sus sueños, como dicen, ¿no? Porque es un gol de sus sueños, ¿no? Un gol que... ¿Quién no quisiera hacer un gol? Hace un gol de... Que lo hacen... Tú lo ves en Europa, nomás lo ves Acá en Perú es muy raro que tú veas un gol así Ha ingresado el chilito David Zoria en la cuadra Deporte Cristiano Golazo Espectacular ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué loquito Martínez para liquidar en el encuentro de Pusco! ¡Dónde Mauricio Martínez! ¡Tres para el encierro! ¡Uno para el Portín Cristal! ¡Mejor! ¡Me quedo! ¡Mejor apagamos el televisor y nos vamos todos, señorita! ¡Qué pedazo de gol que hiciste, loco de la guerra! Impresionante Hacía tiempo que no veía una pelota de volea Con tanta percepción La miró, la dejó caer y cuando llegó Le puso el empeine de lleno Miranda sorprendido Quiso volar Es más Voló Pero no pudo alcanzarla Realmente Como dijo Jaime Espectacular Lo del loco Martínez Y la celebración Ya pues Ya no sabía Pensar que estaba en una piscina No sé ¿Qué quería hacer? Él quería hacer algo Y en ese momento salta Y se tira de cabeza Y todos vamos Nos abrazamos Él no podía creerlo Porque yo me acuerdo Que después dio el abrazo Y le digo Te salió Porque él en los entrenamientos Él siempre trató de hacer eso Pero acuerda En los entrenamientos Antes no había las tribunas Y tenían que ir a recogerlo A la avenida Garcilaso Que está a la vuelta Entonces Y el profe jurado Lo fastidiaba Le decía No ¿Qué cuándo? ¿Cómo haces eso? Si tú no vas a hacer un gol Tú tienes que parar Y centrar Para que Zapata haga los goles Tú no vas a hacer goles así Le decía Y el loco Martínez Se molestaba Y renegaba Se ponía rojo Y decía Algún día voy a hacer un gol Y se lo voy a ir a gritar Le decía Felizmente que no se lo fue a gritar Porque si no hay más gente Debería ser una locura ese día ¿No? Este golazo Marca la contundencia goleadora Que tenían estos dos Platinados en Cienciano Mauricio Martínez Y el colorado Zapata La dupla de moda Por aquellos días Marcaba ya una diferencia Amplia Sobre Sporting Cristal Cienciano gana con justicia Hola, hola Desde Uruguay Te habla tu amigo Loquito Martínez Muy feliz con el gol Ya pasaron 20 años De este hermoso golazo Vamos arriba Cienciano del Cusco Upa, upa, upa Es Cienciano Es el papa Golazo No, no, no